Las inscripciones se encuentran abiertas para los amantes de la natación en Barranca Bermeja. Más de tres clubes están entrenando en las piscinas de Inderva para los niños, jóvenes y adultos. Aquí trabajamos desde los niños de dos años en adelante, pero se le hace una prueba, sí, con el club de natación se le hace una pruebita, en la cual consiste de que el niño meta la carita, haga la flotación, haga la patadita, tienen que traerlo para poder hacer la prueba. Esta disciplina ayuda al ser humano a trabajar toda la parte óseo muscular, es un deporte completo y que las personas pueden practicarlo en diferentes edades. Es importante realizarlo porque ayuda toda la parte del sistema óseo muscular, en cuanto también al aparato circulatorio, ayuda mucho a perder peso, los adultos lo practican porque aquí es recomendado 100% por los médicos, porque pierden demasiado peso, bastante, en la parte de la obesidad, y ayudan también en la parte de articulación, hay muchos que tienen problemas, digamos así, de hombro, de rodilla y vienen a practicarlo. Si usted quiere participar y practicar este deporte puede obtener mayor información en los diferentes clubes de natación que se encuentran de lunes a viernes en las piscinas de Inderva. Gracias. 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 Gracias.